una placa madre, ya no uso los pollos por ahora, tengo un iphone, tengo una rueda, tengo un siris, tengo esto, dos hoja lata, un teclado, un spring, eso hay que venderlo, ok, está bien. Ah, ya estoy directo ya para de una vez. Vamos, vamos, un motor viejo que necesito ahora, para construirme un motor. El cruzal para allá. Un panal, venga a venderlo. Ah, lo importante de tener nuestra carretera hecha, ah ya, al día siguiente salió la carretera, ok, eh, bien, ok. Y está la carretera, no hay que nombrarla. Uy, tiene que darme el 5%, Johnny, aparte de... ¡Gracias! 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 Dame esto. Les decía que ya la carretera está hecha. Pero la cosa de... ¿Cómo se dice? De cemento, se pone como negro en el mapa. Yo sabía que algo diferente era. Pero venga, no, eso no importa. Qué lío hice yo ahí. Aquí un puente. No, tenemos uno ahí, uno ahí. Si tú quieres... Bueno, pero sí, uno aquí para que esté de inmediato desde que tú llegues ahí. Para buscar estos motores hay que tener mucha paciencia. No. O sea, en ninguna de esas hay que nunca me ha tocado algo como un motor viejo. O sea, en ninguna de esas hay que nunca me ha tocado algo como un motor viejo. Vamos a ver... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Acabo de encontrar un motor viejo, un motor viejo, un motor viejo... Que no lo dejo por nada. No lo dejo por nada. Si tengo que botar todo... Lo botaremos aquí mismo. Ah, no lo dejo por nada. No lo dejo por nada. Vamos a guardar. He conseguido el motor viejo. Este será el motor de hacer el propio motor de motor. Sí. Para hacer el motor necesito un motor viejo y ya lo tengo. Entonces... Ok. Aquí... La edificación de esta será... Aquí me bajaré. Derecho, 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 derecho... Derecho, 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 sin doblar. Y conectaré esa calle con esta. Madre mía. Déjame ver si tengo. Sí tengo. Sí tengo. Ya, eso me dice que ahí tengo una vía. Eso es por si quiero irme por otro lado. Toda la calle... Van a estar conectada con los puentes. 10 de la mañana. Tengo un motor viejo a bordo. Bien. Eh... Ay, Dios mío. Esta gallina. Venga dos iris. Esto... 12 engranajes. Sí, consigo de todo. De inmediato. Gracias a Dios que todo eso yo lo guardo y no lo vendo. Así cuando venga este tío y me pida cosas para hacerme cosas como el motor, voy a tener de todo. Dormir. Vamos. Ese motor viejo. Y no. Lo que tengo es el costurero. Hay que dormir, dormir, dormir hasta que él venga. Eh... Voy a hacerle muchos favores. Quiero que se mude. Quiero que se mude ya. Eh... Hola. ¿Qué tienes? Hola. Bienvenido. ¿Puedo interesarte en un pequeño ajuste? Sí, por favor. Por favor, toma asiento. De acuerdo. ¿Qué puedo hacer hoy con tus dos? Un corte de pelo o cambio de color es 5000. Un nuevo peinado. Un nuevo color de cabello. He cambiado de opinión. Un nuevo color de cabello. Un nuevo color de cabello. Y... Eh... Esta tía sí es. El azul yo lo tenía. Déjame ponerme morado. Sí. Quiero morado. Eh... Quiero dejar ya este pollo. Óyeme. No me cambien mi cámara. Eh... Todavía. Así no me gusta. Eh... Todavía. No me quedaste. Ah, ok, 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 ok. Ya. Ya. Ahora sí. Era que tenía la cámara muy cambiada. Ahora sí. Eh, ok. Eh... Esta tía me hizo un cambio de look. Me hizo un montón de cosas. 200 por eso Mi licencia Mi identificación Déjame yo quitarme ya Por un momento Esto Tengo el pelo Morado La madre mía que me parió Tengo el pelo morado Ahora si vamos a guardar un poco Este gorro de pollo Ponerlo allá Ok Tengo barras Vamos No me gusta tener Guardado cosas que Que pueda perder Así que vamos a fabricar esto Ya Uno Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vaya que duraba eso Para hacerse antes Duraba un montón Una barra por aquí Tres por aquí Ahora la tira Claro Claro Esta la funde de inmediato Un ratico Y listo Pero antes duraba mucho Ok Ok La guardé Tengo 39 de esas Vamos a tirarla Vamos a tirarla Una Dos Listo Entonces Nada Nada Hay que dormir Hay que dormir Para esperar que este tío llegue Está lloviendo Me dio un cambio De un corte De pelo Me 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 cambié el color Esto está de la hostia Zumba Cojo estas barras Las pongo donde van Dos por aquí Listo Y a dormir Se ha dicho Quiero que llegue este tío Rápido Entonces El punto es ese Y voy a hacer Más Más puente Pero no voy a ir Hasta que este tío No llegue No voy a ir Con los puentes Que he hecho No voy a ir Hasta que este tío No llegue Uff Verdad Que cada vez que amanece Se atreve a salirme Otro motor Eh Viejo Mientras tanto Vamos cogiendo Todo lo que Aparezca por aquí Eh Una lámpara Un esto Me lo llevo Si Me lo llevo Gracias Me lo llevo Puedes hacer algo Que vendes Puedes hacerme algo Echa un vistazo Cajones Ya tengo Cama ya tengo Eso ya lo tengo Una cama oriental Ya la tengo Eso ya lo tengo Una lámpara verde Ya la tengo O sea Todo lo que Él Me ha vendido O me ha intentado vender Es lo que me tiene Aquí Pero todo eso Ya yo lo tengo Eh La silla Eh Ya Yo tengo Todo eso Pero de todas formas Muchísimas gracias Y A dormir de nuevo Si Es que quiero que amanezca Para que llegue el tío Se fue el visitante No tengo gallinas Voy a comprar Ese tamaño De gallinas Eh Ok Dormir Quiero Quiero que esto pase rápido Quiero dormir rápido Vamos Mira a las orillas Ay no Ay no Ay no 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 así no Oye que sorpresilla Esta La orilla del camino Tenemos Ópalo Venga Tenemos Hierro Esto si Esto si Que se está poniendo Interesante Quiero que venga Quiero hacerle Varios favores Voy a intentar Ya Mudar Todos los vecinos Zumba Ok Entonces Que tenemos por aquí Vamos Nada de motor viejo Pero Nos llevamos Todo esto Óyeme Si encuentro Muchos motores Viejos Mucho 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 Voy a armar La mina Nunca antes vista Como con 10 Canteras Que diario Voy a subir Tantas cosas Que va a ser Óyeme Con el motor Que voy a conseguir Voy a comprar Voy a tratar De conseguir Muchos motores Viejos Estoy dándole Rápido A que amanezca No La chila La chica Estilista Esta Déjame yo Poner las cosas Que conseguí Con el tío Este Esto es una lámpara Bien Esto que es Una mesita Bien Tengo algo más No Vamos a guardar Esto 11 tarjetas 11 tarjetas 5 ópalo Más esto Más esto Uy si Tengo dinero Porque cuando el venga Yo le voy a dar Todos esos CDs A dormir Vamos Necesitamos Este tío Paro Y reviso Que tiro La cantera A ver Por si acaso Me subió Un motor Motor viejo Motor viejo Motor viejo Tenemos otro Motor viejo Dios mío La cantera Si yo no hiciera El motor Pero aquí tengo Un motor Y una cantera Voy a hacer un motor Y voy a hacer una cantera Tan pronto Venga el tío Este Claro Y intentar Esperar ya De que el se mude De manera oficial Con nosotros A dormir De nuevo Excelente Trabajo De las canteras Mi ambición Es esa Voy a hacer un motor Y voy a hacer Una cantera Más Pero mi ambición Es esa Tener Aunque sea Cinco pozos De cantera A vaina Que esos pozos Se hacen Vamos a dormir Le voy a cortar Siempre Cuando me vaya a dormir Corto ese pedazo Y listo Vengo A ver Que dejaron La cantera Y nos vamos A dormir De nuevo De inmediato Porque obvio Estoy esperando Al tío este Ok Dormí varias veces Lo corté breve En vista De que todo esto Se me está llenando Vengo Por si acaso Aparece un motor Viejo Y así Limpio Pero el tío Este Científico No ha Llegado Yo quiero Dos cosas Quiero otra Cantera Y quiero un motor Voy a hacer Un helicóptero Y todo eso Pero ya Para después Listo Estamos bien Hasta aquí Muchas canteras Hay que hacer Así tenemos La mina Allá arriba Y ahí está Chicos Aquí está Ha llegado El tío Más esperado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Déjenme yo ver Por si acaso Aquí tengo Otro motor Viejo Y puedo hacer Otra cantera Por ahí mismo No No lo tengo Bien De momento Haré Otra cantera Más Pero Vamos al lío A lo que vinimos Primero Puedes hacerme Algo Bien Mira Quiero Quiero una moto Engranaje Engranaje Cinco barras Y Un motor Viejo Engranaje Cinco barras Y un motor Viejo Vamos Lo primero es que Las barras Las tengo aquí Barras de acero Tengo catorce Y tú me pides Cinco Engranaje Engranaje Tengo Cien Por si Las moscas Johnny No corras Johnny Vamos Y Aquí tenemos La moto Hoy Un motor Antiguo No lo traje No lo traje No lo traje Vamos a dejar esto por aquí Vamos a traer el motor Antiguo La bombilla Que no se necesita Venga 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 ¿Alto? ¿Alto? Venga